Siendo en el alma Muchas ganas inmensas de llorar Tú me haces falta Y curé no decírtelo jamás Yo quiero hacerte Con mil lágrimas Un collar de perlas Déjame llorar Porque hoy que te perdí Queriendo te olvidar Me acuerdo más de ti Si es un delito amar Un delincuente soy Porque no he de pagar La culpa de querer Yo quiero hacerte Con mil lágrimas Un collar de perlas Déjame llorar Porque hoy que te perdí Queriendo te olvidar Me acuerdo más de ti Te perdí Todé Gracias por ver el video.